Mujer Mujer Todo lo que siempre desee Justo combinado de dolor y de placer Veneno que un día me obligo a crecer Ya ves que se me ha quedado el seducir Fijo que me sirven unos trucos que aprendí La decisión final siempre es de ti Y ahora voy donde digas hoy Mi sensación de equilibrio gané tu poder Mujer Todo lo que siempre desee Y ahora soy parte del convoy Que conduce a tu capricho Mujer Siempre en vano intento comprender Mujer Veo que fluyen a través de ti Fuerzas sobrenaturales que me traen aquí Una posibilidad de huir Eres Eres El viento que no alcanzo a detener Voz y machizada Que me derramo a tus pies Milagro que un día me ayudo a creer Y ahora voy donde digas hoy Y ahora voy donde digas hoy Mi sensación de equilibrio Gané en tu poder mujer Todo lo que siempre desee Y ahora soy parte del convoy Que conduce a tu capricho Que siempre en vano intento comprender Que siempre en vano intento comprender Que siempre en vano intento comprender Y ahora voy donde digas hoy Y ahora voy donde digas hoy Mi sensación de equilibrio Caen en tu poder Mujer Todo lo que siempre desee Y ahora no soy parte del convoy Que conduce a tu capricho Mujer Que siempre en vano intento comprender Siempre en vano intento comprender Siempre en vano intento comprender Mujer 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 Gracias.